Bueno amigos, pues en estos momentos me encuentro nada más y nada menos en la plaza Rafael Rodríguez donde hoy, este domingo 19 de enero, se lleva a cabo este gran, gran jinete supremo y con este excelente espectáculo, con estas excelentes motas, nosotros les dejamos estas imágenes ¡Vengan a aplausos! ¡Listo! ¡Salvo vaquero! ¡Salvo! ¡Salvo! ¡Salvo, salvo! ¡Salvo! 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 ¡Salvo a todos los retos del reguino! Los maravistas del pueblo, lo vemos, aquí estaba grabando el ciudadano del reguino ¿Tú sabes cuál es el animal más, pero más, pero más católico? El animal más, pero más, pero más... ¡Sí! ¡No, señor! ¡No! la hormiga no tampoco el animal más católico es el burro señor como que el burro y por qué por qué cuando va caminando diciendo por mi culpa por mi gran culpa dice que si no venden mangueras y si no venden mangueras yo no vendo mangueras porque no hay nada es que dice para que entreba el golpe y para que se vende el golpe para que, para que el golpe oye no, fíjate que el paye puede trabajar bien por ella en Segurit Iguán